¿Qué es la relación directa o indirecta? Rafael Correa. Entonces, ¿qué tienes como argumento para un poco sostener y defender esa cuestión que a veces suena a cuestionamiento? Bueno, hay que revisar la historia como es. El proyecto de la Revolución Ciudadana pudo, en el año 2006, agrupar a la mayoría de la población ecuatoriana. No es de ninguna manera artificial ni accidental que ganó en la segunda vuelta con más del 50% de votos y que más del 50% de los electores ecuatorianos apoyaron esa opción. Tampoco no es cierto que algunas figuras como Gustavo Larrea, que además es de hermano mío, fue uno de los ideólogos y políticos fundamentales del proceso de construcción del programa de la Revolución Ciudadana y de la primera victoria electoral de Rafael Correa. Pero el proceso de la Revolución Ciudadana ha sufrido varias mutaciones. Una de esas mutaciones fue precisamente la sustitución de la perspectiva de entregar el poder a la ciudadanía, que era el propósito número uno de las cinco revoluciones que ofreció Correa en el 2006, por la concentración del poder en un liderazgo de carácter evidentemente caudillista, que caracterizó el periodo que viene del 2009 al 2013. Y luego, después de la consulta popular del 2011, donde ya fue evidente una orientación de carácter fascista, su orientación, después de las elecciones del 2013, hacia la imposición de una legislación de claros perfiles fascistas en la sociedad ecuatoriana. Estos procesos de degeneración de la Revolución Ciudadana, de traición a sus propósitos, a sus objetivos y a la esperanza del pueblo ecuatoriano, crearon condiciones para que diversos sectores que representaban la avanzada de ese proceso, como el que representa Gustavo Larrea mismo, tomen distancia del gobierno y sean parte de un proceso de regrupamiento de fuerzas. Otro de esos sectores es el que ha liderado Diego Borja, que es líder de un movimiento denominado Poder Ciudadano, que también es parte de la Plataforma de la Democracia Sí, y que fue un papel fundamental en el periodo de la auditoría de la deuda externa, que actualmente está contribuyendo a los procesos de auditoría de la deuda externa que están teniendo lugar en Grecia, por ejemplo. Es evidente que si nosotros, desde el punto de vista de quienes siempre tuvimos la independencia política, del proyecto de la Revolución Ciudadana y del correísmo, hubiésemos cerrado la vista en relación a la necesidad de recuperar a toda la gente valiosa y comprometida con las necesidades de transformación fundamentales del país y a las bases sociales que tuvieron confianza en ese proceso, nos habríamos condenado a la inhabilidad política. Por lo tanto, decidimos desde hace mucho tiempo, desde el año 2006, yo fui candidato a presidente de la República en 2006, en oposición a todos los otros candidatos, incluido Correa, nosotros iniciamos un trabajo de reflexión crítica de cómo evolucionaba el proceso, apoyamos la convocatoria a la Asamblea Constituyente naturalmente, que fue consigna fundamental de la Alianza Tercera Republicana, pero mantuvimos siempre una completa y absoluta independencia política del gobierno y de las decisiones del gobierno, tanto en los aspectos exitosos en los que el gobierno pudo dar algunos pasos hacia adelante, como la creación de los derechos de la naturaleza en la Constituyente de Montecristi, como en aquellos aspectos evidentemente negativos que tienen que ver con todo ese manejo irregular de la deuda externa en el país, por ejemplo, o con la destrucción de los derechos democráticos fundamentales de la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, sin duda, una de las fuentes constitutivas de democracia, sí, son los trabajadores, los campesinos, los ecologistas, los intelectuales, que en el 2006 apoyaron al proceso de la Revolución Ciudadana, y sin los cuales Correa jamás habría llegado al poder. Y sin la oposición de los cuales Correa tampoco saldrá en el poder. Por lo tanto, es necesario comprender que democracia sí ha asumido la responsabilidad de generar un proceso de regrupamiento de fuerzas que incluye a todos los sectores democráticos del país, a todos los sectores que están conscientes de la necesidad de una transformación política sustantiva, que hay que efectivamente entregar el poder al pueblo, entregar el poder a la ciudadanía, que están conscientes de la necesidad de restablecer y establecer, tal vez por primera vez, la plena independencia de los poderes como instrumento básico de la República y como instrumento sustantivo, además, de la soberanía de la Nación. Están conscientes de recuperar la soberanía territorial de la Nación. No podemos olvidar que el gobierno de Correa, desde sus inicios, empezó a fraguar el camino para la suscripción de la Condemar y para renunciar a nuestra soberanía territorial marítima sobre más de un millón de kilómetros cuadrados. ¿Cómo lo hizo hace pocos años cuando suscribió la Condemar? Lo que ha implicado la más grave lesión a la integridad territorial de la Nación. Aspectos de este tipo, evidentemente, han creado las condiciones para construir una nueva plataforma política que asuma una perspectiva eco-humanista, una perspectiva socialmente comprometida con la construcción de un Ecuador justo y solidario y con un Ecuador económicamente productivo. Esa es la plataforma de la democracia, sí, este no es un terreno de expresiones odiosas de nadie, pero sí de definiciones programáticas y de rescate de las tradiciones históricas revolucionarias que han caracterizado la evolución de nuestra sociedad miles de años atrás. No nos olvidemos que Quito fue el epicentro del primer grito de independencia de la corona española en América, que además fue víctima de lo que fueron las invasiones de los ejércitos de los virreinatos de Quima y Nueva Granada, que ocasionaron la gran masacre del 2 de agosto de 1810, y que a lo largo de la historia ha hecho contribuciones fundamentales para asegurar derechos libertarios del conjunto de la población. y que a lo largo de la historia se refiere a la revocatoria y a la consulta popular. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la diferencia, y sobre todo en el caso de ustedes que están señalando la revocatoria del mandato, ¿cuáles serían las diferencias principales? Bueno, fundamentalmente, la democracia sí ha planteado dos caminos. La consulta popular para enfrentar las enmiendas constitucionales, que las consideramos también como enmiendas profundamente regresivas. Nos oponemos naturalmente a la reelección indefinida, como lo dijo el expresidente uruguayo, Mujica, la reelección indefinida a nuestro tiempo es una proyección de las formas monárquicas de ejercicio del poder, inconciliable con el siglo XXI. En el caso ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano siempre ha sido hostil a toda forma de perpetuarse en el poder. Lo fue cuando condenó a Juan José Flores, el general del ejército libertador, que pretendió reelegirse, y lo sepultó con la revolución del 6 de marzo de 1845. Lo fue cuando García Moreno, que fue un personaje prominente de la derecha ecuatoriana en el siglo XIX, también pretendió reelegirse, y a pesar de que logró manipular un congreso, instituir la figura de la reelección, y ganar, inclusive, quien sabe cómo, una elección presidencial, nunca pudo posesionarse, porque fue asesinado pocos días antes de su posesión. De manera que la historia señala claramente que el pueblo ecuatoriano siempre ha sido refractario a estas formas antirepublicanas y monárquicas, basa este tipo de evocación de las viejas formas coloniales de ejercicio del poder, que han caracterizado a las reelecciones indefinidas, como las que estableció Stronsner en Paraguay, por ejemplo, o Somoza en Nicaragua, o el Chapita Estrujillo en la República Dominicana. Ecuador es un país que tiene tradiciones democráticas y no va a renunciar a ellas. En segundo lugar, nosotros no solamente hemos cuestionado la reelección indefinida, y esto nos diferencia claramente, por ejemplo, de Guillermo Lazo y de Compromiso Ecuador, que han pedido una consulta popular sobre la reelección indefinida. Nosotros planteamos que las enmiendas constituyen todo un paquete de dispositivos dirigidos a instituir en el Ecuador una sociedad de corte fascista, tanto que pretenden mutilar las competencias y funciones de las Fuerzas Armadas y transformarlas en un instrumento accesorio de la Policía Nacional en la Seguridad Interna, diseñando una suerte de Estado policiaco-militar, que es precisamente lo que ha caracterizado a los regímenes fascistas, que pretenden llevar adelante la declaración de la comunicación como un servicio público, lo que reedita las mismas lógicas y formas aplicadas, por ejemplo, por la ley de prensa de Franco en España en 1938, que duraron hasta el final del franquismo, y que reservaron al gobierno el control de la información pública, lesionando el derecho de la sociedad española a pensar y a informarse. Lo mismo se está haciendo en el Ecuador del siglo XXI, bajo, entre comillas, el régimen de la Revolución Ciudadana, que es un régimen supuestamente socialista, que lo único que tiene es evidentemente caracteres fascistas. También se pretende en las reformas constitucionales, mal llamadas reformas, porque desde el punto de vista jurídico se trata evidentemente de contrarreformas, la mutilación de las competencias de la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado, le hemos recordado, a Correra nació de una revolución, la Revolución de 1825, que fue bautizada con sangre en la primera huelga general del 15 de noviembre de 1922. Esa revolución estableció el derecho de los ciudadanos a hacer el escrutinio público, la fiscalización y la auditoría por los gobiernos, a los gobiernos por el uso de los recursos públicos. Ahora, Marcelo, ustedes están planteando la revocatoria del mandato de Correra, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, ¿no les parece que a los gobiernos debería ser más viable el plantear, sin negar lo otro, la revocatoria de los asambleístas? Porque, por decir algo, el poder, donde más está cerca del pueblo, es precisamente en los municipios, en los consejos provinciales, en los diputados provinciales, en los diputados nacionales. Bueno, le puedo decir... Un momento, ir a la revocatoria del mandato, por ejemplo, de los asambleístas de Alianza País de determinado sector, ¿no te parece que facilitaría precisamente y debilitaría en los hechos la revocatoria del mandato popular de Correra? Bueno, nosotros no nos oponemos a las iniciativas de revocatoria del mandato de los asambleístas, pero consideramos que el eje central de este proceso de generación política que está sufriendo la sociedad ecuatoriana es precisamente el presidente Correra. En consecuencia, no debemos evadir la lucha con Rafael Correra, tenemos que confrontarlo directamente. Y tenemos que confrontar al pueblo ecuatoriano con las acciones que él ha tomado que les llenan sus derechos fundamentales. Por eso planteamos la revocatoria del mandato del presidente Correra. En el Ecuador de hoy, los asambleístas han pasado a tener un papel tan marginal como una suerte de empleados y súbditos del poder ejecutivo que no cumplen ninguna otra función que no sea digitar una maquinita para consignar sus votos a favor de las órdenes del ejecutivo sin ninguna capacidad de deliberación. En consecuencia, la gente ni siquiera conoce quiénes son los asambleístas, salvo uno que otro que de vez en cuando aparece en los medios de comunicación, pero ninguno de ellos representa nada para la sociedad ecuatoriana porque Correra es todo. Por lo mismo es más fácil. Nuestra estrategia política, no porque no es tan fácil recoger firmas para revocar el mandato de alguien que nadie conoce quién es. Si recoges las firmas en Inbabura, la gente de Inbabura, claro que sabe, la gente del Carchi, claro que sabe. Nosotros los migrantes, claro que sabemos. Pero es más difícil, y no estoy negando lo otro, es más difícil realmente conseguir los millones de firmas que se necesita para revocar el mandato de Correa. No, es al revés. Para revocar el mandato de los 100 asambleístas se necesita el 10% de firmas por cada uno de ellos. Esos son decenas de millones de firmas. Para la revocatoria del mandato del presidente Correa se necesitan entre 1.500.000 y 1.800.000 firmas. De manera que el esfuerzo cuantitativo en ese sentido, incluso en ese nivel, es menor. En segundo lugar, la confrontación no es con los asambleístas que, como lo ha calificado el pueblo ecuatoriano, cumplen una función de borreos. La confrontación es, evidentemente, a manos, ya conduciendo a esos borregos y quien dirige a esos borregos. Sería una forma de diferir el conflicto, que es un conflicto claramente abierto con el presidente de la República, el ponerles a los borregos como peones y empezar la revocatoria uno por uno de ellos. Creemos que la gran decisión política que el pueblo ecuatoriano debe adoptar en este momento es decirle al presidente Correa que se vaya a su casa y sin dar vueltas a la página. Aquí de lo que se trata es de que la estructura del gobierno del presidente Correa es una suerte de pirámide invertida, donde él es al mismo tiempo la base de la pirámide y la cúspide de la pirámide. Si esa base de la pirámide es revocada por la voluntad soberana del pueblo, evidentemente, toda la pirámide será superada. La necesidad y urgencia de avanzar en la revocatoria del mandato es que los procesos de destrucción de los derechos democráticos y sociales del pueblo ecuatoriano han llegado a tal extremo que incluso se ha pretendido quitarle a la Conalle su casa, lo cual es una expresión de una gran miseria humana y conceptual y política absolutamente inaceptable para la dignidad de cualquier ciudadano ecuatoriano independientemente de su tendencia, de la tendencia política que represente. Por eso consideramos que el punto central de la batalla política en este momento en el Ecuador es la revocatoria del mandato del presidente Correa sin perjuicio de que la consulta popular sobre todos los aspectos de las enmiendas que están dirigidos a instituir un Estado fascista, un Estado que pretende reservarse el derecho a la impunidad en la gestión de los recursos públicos para volver a referirme a la pregunta que hemos realizado sobre la protección de las facultades de la Contraloría General del Estado está haciendo la suerte de culto a la corrupción, un Estado que pretende retrocedernos a las viejas formas de dominio del Estado colonial donde todo el poder estaba concentrado y que pretende destruir los procesos de descentralización y de construcción de la equidad territorial que se han cumplido en las últimas décadas y que son el resultado de siglos de lucha del pueblo ecuatoriano y que pretende además destruir los derechos laborales de los trabajadores del sector público eliminando su protección por el código del trabajo y pretende además eliminar el derecho del pueblo ecuatoriano a la consulta popular para consultarse a sí mismo lo que considere pertinente. Por eso, Democracia Sí formuló siete preguntas a la Corte Constitucional para ir a una consulta popular. Tanto consulta popular como revocatoria del mandato son dos instrumentos de acción política que desde el punto de vista de Democracia Sí están dirigidos a proteger los derechos democráticos y sociales de la sociedad ecuatoriana y a crear las posiciones para superar esta larga y fatídica noche del Correís. Marcelo, estamos casi llegando al final de este programa pero quisiera en estos dos últimos minutos que me respondiera lo siguiente. Más allá, por lo menos desde mi punto de vista personal, más allá de la revocatoria de la consulta, ¿qué posibilidad ven en tu movimiento partido? La perspectiva de una huelga general que definitivamente en los hechos el pueblo se manifieste y que revoque en los hechos a Correa. Bueno, Democracia Sí ha venido apoyando todas y cada una de las acciones que ha emprendido el movimiento sindical y el movimiento social ecuatoriano en defensa de sus derechos y en clara confrontación a la destrucción de los mismos emprendida por el Correísmo. De manera que hemos apoyado sistemáticamente las movilizaciones del 17 de septiembre del año pasado, del 26 de noviembre, del 19 de marzo de este año, del 1 de mayo y vamos a apoyar las decisiones que las organizaciones sindicales y sociales adopten este próximo 30 de mayo en la ciudad de Río Bamba donde van a reunirse. Consideramos que a temas tan importantes como la necesidad de eliminar las disposiciones legales que suprimen la asignación del 40% de recursos del Estado para el financiamiento de las pensiones de los jubilados que además pretenden rechazar el pago del Estado de la deuda de la gigantesca deuda del Estado de la Seguridad Social. Unidos a estos temas hay temas fundamentales que tienen que ver tanto con la consulta popular como es el caso de la protección de los derechos de los trabajadores del sector público por el Código del Trabajo como tienen que ver con la revocatoria del mandato y por lo tanto esperamos que se pueda construir una plataforma programática que articule estos elementos básicos que articule la defensa del derecho a la organización social pues el gobierno del presidente Correa expirió el decreto 016 que virtualmente suprime el derecho a la libertad de organización social lo cual es una gravísima lesión a la red de organizaciones sociales que se han venido construyendo en la sociedad ecuatoriana durante décadas y décadas de historia que además lleva adelante la derogatoria del decreto 813 mediante el cual Correa estableció la sui generis e insólita figura de la renuncia obligatoria permitiéndole al Estado renunciar a quienes consideren que deben ser despachados de sus puestos de empleo en el sector público y permitiendo un ejercicio arbitrario del poder público sobre los trabajadores del sector público y hay un conjunto de demandas colaterales que se están debatiendo actualmente en los diversos movimientos sociales sobre el tema una de ellas evidentemente tiene que ser la protección de la intangibilidad del IASUNI como parte de la necesidad de la defensa de los derechos de la naturaleza y principalmente de la defensa de los pueblos y nacionalidades que habitan en el IASUNI y que han sido víctimas de una campaña de exterminio no solamente en este periodo sino en los periodos precedentes me refiero a las masacres cometidas en contra de los tarahomenanes que están dirigidas al exterminio de pueblos y nacionalidades que tienen miles y miles de años de vivir en esos territorios y que son los legítimos soberanos de esos territorios me parece muy bien todo lo que en esta media hora hemos conversado pero en ningún momento te he oído referirte a los 3 millones y medio de 4 millones que vivimos afuera solamente te comento que nosotros le hemos entregado en estos 8 años de gobierno de la revolución ciudadana alrededor de 35 mil millones de dólares y a través de remesas podrá decir Correa que no es directo pero ese dinero hizo precisamente que el dólar se mantenga a través de ir directamente al fisco del Ecuador se estima que entre 500 y 600 millones de dólares anuales aportamos los ecuatorianos que vivimos en el exterior hablando si es que hay un planteamiento de huelga general no solamente te digo a ti sino a quienes están organizando que también es hora de que se acuerden de que existimos una población importante de ecuatorianos en el exterior y que necesitamos también no solamente ser parte de esa huelga sino ser parte de las reivindicaciones porque tenemos reivindicaciones particulares y también hemos sido afectados con las políticas del mal gobierno de Correa ¿cuál sería tu argumento y cuáles serían tus palabras finales? Bueno fundamentalmente la posición de democracia así respecto a los migrantes es la necesidad de construir una política pública en el Ecuador que proteja los derechos de los migrantes en el exterior y que cree las mejores condiciones posibles para su reinserción en la sociedad ecuatoriana hemos sufrido el doloroso drama de la migración en las últimas décadas particularmente con la crisis bancaria de la década 90 y el proceso de dolarización que expulsó a millones de ecuatorianos de su derecho a vivir en el territorio ecuatoriano y una de las grandes deudas que ha acumulado el gobierno del presidente Correa es precisamente con los millones de hermanos nuestros que forman parte de lo que denominamos en democracia así la quinta región del país pues hay millones de ecuatorianos en distintos países del mundo que tienen que romperse todos los días para sobrevivir y que además han contribuido decisivamente a la economía ecuatoriana a través de las remesas independientemente de que esos recursos hayan ingresado directamente al Estado o hayan ingresado a sus familias y hayan sido un instrumento fundamental de sobrevivencia y de dinamización del aparato productivo nosotros queremos expresarles a todos nuestros hermanos migrantes nuestra solidaridad por el drama que han vivido y la determinación de luchar inflexiblemente por construir políticas públicas que garanticen la necesidad de que todos sus derechos sean defendidos en cualquier país en donde estén y que además creen las condiciones materiales para que puedan volver a vivir en su país cuando lo deseen porque tenemos que volver a construir un país digno y soberano que garantice el derecho de todos los ecuatorianos a vivir en su territorio si esa es su voluntad naturalmente en relación al tema de la plataforma de lucha de la huelga es importante subrayar que nosotros hemos planteado que la huelga articule los mecanismos de la huelga general de los trabajadores con los de levantamiento indígena y con los de la movilización ciudadana estos tres vehículos son fundamentales para que el conjunto de la sociedad ecuatoriana ponga los puntos sobre las IES en los problemas fundamentales que enfrenta nuestra sociedad estamos confrontados a un régimen que no respeta ninguno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de las personas de los colectivos sociales y es hora de poner punto final a este sistema de agresión sistemática a nuestros derechos y de destrucción de los mismos y de destrucción de la soberanía de nuestra nación por eso consideramos que ha llegado la hora de avanzar en la revocatoria del mandato del presidente Correa y creemos que un pronunciamiento en ese sentido de la huelga general será de gran valor para el conjunto de la sociedad ecuatoriana quiero agradecerte la gentileza de invitarme a participar en este prestigioso programa tuyo y agradecer a todos y cada uno de los hermanos ecuatorianos y quienes no sean ecuatorianos que se han dignado en prestarnos la atención a este importantísimo diario agradecemos la participación de Marcelo Larrea en Dialogando con los ciudadanos del mundo y a ustedes les esperamos la próxima semana en otro programa de Dialogando con los ciudadanos del mundo hasta la próxima de Dialogando